hola cómo están espero se encuentren muy muy bien hoy vamos a preparar unos aguachiles en salsa negra van a ver que nos van a quedar exquisitos ya se vino la calorcita y se antojan acompañan aquí tenemos los ingredientes son dos libras de camarón 2 pepinos estoy utilizando 2 4 6 8 10 limones sal de grano chile de árbol vamos a necesitar pimienta negra cebolla morada soy sauce jugo de magui salsa inglesa y una salsa picosita si tienen valentina tapatío yo voy a estar utilizando la salsa huichol a mí me gusta esta y clamato aquí tenemos el camarón dejen mostrarles yo ya lo compré limpio desvenado de la parte de acá si no ustedes con un cuchillito le parten la parte de aquí detrás del camarón y le jalan la avenida pero este ya está limpio vamos a empezar a cortar los limones ya no la ve también pueden utilizar el otro limón el chiquito el que tiene semilla pero se aseguran de remover la semilla porque si no se los hace el caldo les queda amargo a mí me gusta este porque es más práctico tiene más jugo y no tiene la semilla primero los vamos a cortar todos ya tenemos aquí el jugo de limón lo voy a recorrer un poquito y aquí tenemos los pequeños yo voy a utilizar dos los voy a pelar bien dejen mostrarles estos pepinos son de aquí de mi patio los acabo de cortar están medio chiquitos pero yo los yo los sembré aquí afuera le voy a cortar las colitas de aquí y lo podemos hacer con la ayuda de una cuchara lo vamos a dejar así miren así vamos a hacer el otro también así lo vamos a seguir cortando en lunitas yo le voy a estar poniendo como vieron son dos pepinos pequeños el size del camarón no importa esta que tengo yo aquí es mediano puede ser del más chiquito o más grande este ya como ustedes gusten aquí le puse el jugo de limón fue suficiente los 10 limones que exprimir se va a tapar bastante bien lo vamos a sumergir y le vamos a poner ahorita la pimienta usualmente yo los dejo media hora estos camarones hay personas que las dejan menos a mí para mis quedan bien con media hora le voy a poner la pimienta en otros vídeos les he dicho que yo he tratado cuando tengo el tiempo compro la pimienta 100 bolas y la muelo en el molcajete y siento que le da un sabor bien bien diferente a la pimienta que ya viene molida está como más concentrada está más bueno donde la pueden moler es en su molcajete lo voy a llevar al refrigerador por media hora miren la estoy cortando así en lunitas ahora una sugerencia que les quiero dar para que no les haga llorar la cebolla cuando las pelan ponganlas en una bolsita y llévenlas al congelador unos 15 o 20 minutos y eso no les quita poquito lo fuerte y no las va a hacer llorar no los va a hacer llorar a mí me dijeron antes trabajaba en una marqueta mexicana donde hacían fajitas de pollo y yo les preguntaba a los cocineros cómo es que picaba tanta cebolla y no lloraban y me decían es que te vamos bueno ellos fueron los que me dijeron dispela las cebollas las metes al congelador por unos 15 o 20 minutos y si, si funciona así que si van a picar mucha cebolla les aconsejo que hagan eso aquí tengo estos chiles de árbol y un ajo los vamos a catatemar un poquito le estoy poniendo una taza de jugo de clamato le vamos a poner 4 cucharadas de cada salsa ahorita llevamos 3 las estoy haciendo por medidas 4 también le voy a estar poniendo 4 cucharaditas de soy sauce ahora sigue el jugo Maggi también van a ser 4 cucharaditas este se tarda un poquito más porque lo estoy sacando así del botecito estos aguachiles con unas tostadas con una cerveza quedan bien bien buenos vamos a ponerle ya llevamos 2 3 4 por último le voy a estar poniendo la salsa huichol esta salsita no es muy picosa si no tienen la salsa huichol también pueden optar por la valentina y los chiles de árbol ahora si lo vamos a licuar todo le vamos a poner ahora si la sal de grano un poquito porque recuerden que las salsas ya tienen mucha sal los soy sauce lo vamos a revolver miren que bonito nos quedó nos van a quedar muy buenas las tostadas le vamos a poner su salsa miren los que estoy revolviendo si ustedes no lo quieren con mucho caldito le pueden remover lo de una tacita del jugo de limón antes de agregarle la salsa yo cuando le quito un poquito de estas salsas después de que le revuelvo la cebolla y el pepino pero si ustedes gustan se lo pueden quitar antes le vamos a revolver la cebolla y de sal yo les sugiero que lo vayan probando recuerden que todas las salsas que les pusimos ya tienen sal así que es muy poquita la que necesita ahora si vamos a revolverle el pepino miren que ricos están quedando por eso les digo que a mi me gusta dejarle todo el caldo de limón y hasta después miro si les quito un poquito porque ya con la verdura se reseca un poquito aquí tenemos ya los aguachiles listos para probarlos acompáñenme los quedaron bien bien buenos se los recomiendo de verdad con el chile de árbol tostado y el ajo y las salsas que les pusimos quedaron riquísimos ojalá hayan disfrutado preparar estos aguachiles conmigo si les gustó como los preparamos si los preparan compártanlos para seguir creciendo y no se les olvide déjenme su like si les gustó como los hicimos y si no se han suscrito al canal los invito a hacerlo es muy fácil de hacer prendan la campanita para que youtube les esté notificando cada vez que les esté subiendo recetas las aguas frescas muchísimas gracias por haberme acompañado y los miro para la próxima gracias por ver el video